Y ahora sí, vámonos a estos vinos, los vinos Ruttini, vinos Ruttini Malveco, una tradición mitivinícola. Hace tiempo me están recordando cuando fui yo a esta bodega. ¿Qué tal me porté? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Edi, por invitarnos. Siempre te portas muy bien, así que esa pregunta no tiene mucho espacio. O sea, ¿me puedo quedar tranquilo y presumir que estuve allá y no va a pasar nada? Pero por supuesto. ¿Es sol? Sí, totalmente tranquilo, Edi. Y acá, bueno, seguimos un poco en sintonía y hablando de arte, porque en Ruttini también tenemos un artista. Está Mariano Di Paola, que es nuestro enólogo y gerente de producción, que tiene este desafío de liderar la categoría de vinos de Ruttini Wines, una bodega con más de 130 años de trayectoria en la industria, una bodega argentina que está situada en Mendoza. Y bueno, cuando hablamos de vinos, hablamos de tantas otras cosas que están en torno a una copa, cultura, religión, arte, buenos momentos. Y traje hoy para compartir acá contigo un nuevo vino, porque sabes que siempre somos muy inquietos y nos renovamos constantemente. ¿Te acuerdas que cuando estuviste en nuestra bodega le preguntamos a Mariano cuál es su mejor vino? Y este hombre siempre nos responde, el próximo. Y así seguimos avanzando. Y acá estamos con Apartado Gran Malbec, un nuevo vino que lanzamos a partir de la cosecha 2008 al mercado. Tiene una historia interesante. Y además me acuerdo la magnífica comilona que nos organizaron en el, ¿qué es? La terraza, el quincho, ¿cómo le llaman ustedes ahí? El jardín. El jardín. Claro que, ¿tú venías, verdad, David? Sí, claro. Unos días después de comer en otro quincho, no habíamos comido tripa, chinchulines, y nos pusimos mal y re mal todos. ¿Qué quieres que te diga, Gabriel? Nos enfermamos. Primero, David y el ingeniero. Y yo dije, no, estos flojos ya están cansados, ya no quieren, ¿no? Ya, ya. Le dije, a ver, ¿cómo le hacen? Bueno, no terminé yo de decirlo, que el que caía en batalla era yo, ¿eh? Y no, no sabes cómo... Pero te curaste rápido porque con vino todo se cura, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. Combine con amor. Ah, seguro, seguro. Y acá en Routini tenemos mucho amor en nuestros vinos, así que es más rápido curarse. Este apartado dice la etiqueta, una etiqueta que yo le podría llamar estilo chavichic, con un grabado de unas canastas, unas hojas de vid, Bueno, un estilo clásico, contemporáneo, que es lo que identifica un poco a Routini. Somos bastante conservadores, con un estilo muy sobrio y elegante, que nos permite identificarnos claramente en nuestros mercados. Eso es lo que yo llamo en este estilo de etiqueta el chavichic, que es una recuperación de lo clásico, modernizado, con la textura rayada de la etiqueta. Dice apartado Gran Malbec 2009, es una buena cosecha, 2009, ¿no? Sí. ¿Una gran cosecha en Mendoza? Una gran cosecha en Mendoza. El clima en Mendoza es muy estable y realmente nosotros, a diferencia del Viejo Mundo, recordamos las malas cosechas. Porque siempre venimos mejorando cosecha tras cosecha, porque incorporamos tecnología, mejoramos las técnicas de manejo de viñedo, en general estoy hablando de la industria vitivinícola argentina. Y entonces, a diferencia del Viejo Mundo, nosotros recordamos las malas cosechas. Años que ha llovido o que han habido grandes heladas o granizos. Pero en general tenemos una vitivinicultura muy sana y sin grandes problemas a la hora de avanzar en esta industria. Alto Valle de Luco, ¿no? Así es. Así es donde estamos con nuestra nueva Odea, que empezamos a construir a finales del 2008, un desafío contra el tiempo. y donde estamos elaborando todos nuestros vinos de alta gama. ¿Cuándo vamos a inaugurar? Estamos esperándote para lanzar. ¿La fiesta cuándo va a ser? ¿Cuándo vas? Invítenme y vamos. No necesitas invitación, es tu casa. Ah, sí, yo llego a tu casa y ya llegué. Sí, mis amigos no me avisan que van, Edi. Felipe González, y aunque tengas nombre de expresidente, como siempre te he dicho, ¿de la crecesa? A ver, Gabriel, voy a llegar a tu casa. Ya llegué. Oye, son las 11 de la noche, ¿qué haces aquí, Edi Warman? Vengo por un choripán. Mi casa es tu casa. Y si traes el choripán, ya tenemos el vino. Ok, yo voy a llevar un chorizo de Toluca. Chorizo verde de Toluca. ¿Has visto chorizo verde? No. Ah, tienes que... No ha vivido. ¿Te acercas al micrófono, por favor? Tienes que llevarla a Toluca a los portales a comer chorizo verde. Totalmente, porque entonces no ha vivido. Pues no. O sesina de Yecapixla. Ah, ¿verdad? Cuatro vientos. Cuatro vientos con sus sopecitos. Qué maravilla. Pero fuimos a Cuatro Vientos. Sí, sí conoces Cuatro Vientos. Fuimos a Cuatro Vientos y comimos sesina. Pues ahora tienes que llevar a los girasoles porque ahí tienen la verdadera sesina de Yecapixla. Eso es cierto. Camino a Capixla. Eso es muy cierto. Para que veas todo lo que estás aprendiendo en este programa. Tenemos que ir a los girasoles. Oye, háblame más de esta bodega. 1,050, 1,200 metros de altura en el nivel del mar. ¿Me acuerdo? Exactamente. Sí, sí. Elegimos el Valle de Tupungato, que es la región número uno hoy para el crecimiento de las vides en Argentina. Básicamente porque ofrece una diversidad de microclimas muy amplia. A su vez tenemos mucha amplitud térmica. Mucho sol. Mucho sol. Mucho sol durante el día. Deberían de poner un piscin club ahí. Un club de alberca. Lo estamos trabajando, ¿eh? Ah, ya, ya me tomaron la idea. Es más rápida, es más viva que el hambre. Está contemplado esto. Y de esa forma estamos elaborando en Tupungato 7 millones de litros con toda la innovación y la tecnología que Mariano incorpora. 7 millones de litros. Solo en Tupungato, porque en realidad nuestro proyecto total ya está llegando casi a los 15 millones de litros. Tenemos dos bodegas, una en Maipú y otra en Tupungato. Es más de lo que se produce en México, ¿no? En el Valle de Guadalupe no se producen 7 millones de litros. No. Menos 15. Bueno, y veníamos hablando también de los chinos, cómo se han diversificado y cómo han atacado el arte en general. Y en el mundo del vino pasó exactamente lo mismo. De hecho, la categoría de vinos argentinos en China se ha desarrollado mucho y Rutini es la primer bodega argentina en cuanto a volumen de exportación y facturación en el mercado chino. Entonces hay varias similitudes en esta mesa hoy, ¿no? Este es un Cosecha 2009. Es un vino... ¿Hacemos la cata? Hacemos la cata. Llévanos, tú lo haces muy bien y yo te corrijo. Ay, sí, te corrijo. Me encanta, me parece perfecto. Primero, ¿querés que te cuente la historia del apartado? Cuéntame, porque déjame leer la etiqueta, que me quedé con ganas de leerla, porque me gustó mucho esta etiqueta apartado, que es de Casa Rutini. Dice, apartando barricas de nuestros mejores vinos en las privilegiadas zonas de Altamira, la consulta y Tupungato aportando las mejores expresiones de las regiones mendocinas, los frutos de Altamira, el equilibrio y la estructura de la consulta, los taninos y la potencia de la zona de los mejores Malbec que brinda Tupungato. Logramos este gran vino con la sabia intuición del enólogo para orgullo de nuestra bodega, Rutini, Mendoza, Argentina. Fíjate que no me había tocado leer en el frente de una etiqueta de vino una descripción o el commitment o la filosofía de la botella o de la casa. Y es muy interesante que lo pongan al frente de la etiqueta. Totalmente, porque es información que el consumidor tiene que percibir y descubrir. Ahora sí, cuéntame la historia. Bueno, lo conoces a Mariano, son 15 hermanos. De Paolo. Mariano de Paolo, exactamente. 15 hermanos en el año 2000 estaban preparando el festejo, la familia íntima de él para cuando se reúnen para Año Nuevo, son 100 personas. Entonces, lógicamente tenía unas barricas para ese evento. Llega uno de nuestros accionistas, Nicolás Catena, y en un giro de degustación que estábamos haciendo por la bodega, le pregunta a Mariano, Mariano, ¿qué son esas barricas que tiene separadas allí? Ah, es un vino que estoy elaborando para el año 2000, mi familia. Y la historia, Sol Asencio y Felipe González de Casa Rutini, este es el Rutini Malveca apartado. Me decías que cuando llega el señor Catena y voltea a ver a Mariano de Paola y le dice, oye, oye, chamaco, ¿qué son? ¿Cómo dirían ustedes en Argentina a un chamaco, Gabriel, a un joven? Bueno, le podríamos decir... Acércate un poquito al micrófono. Flaco. Flaco. Eh, flaco. Oye, flaco, ¿no? Oye, flaco. Este, eh, ¿qué sos? ¿Qué son esas...? Esas... Esas barricas que tenés ahí. Esas barricas, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Qué hablan tan bonito? Esas barricas, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Es un vino que estoy preparando para mi familia para festejar el año 2000. Pregunta él... ¿Con las uvas de quién? Le pregunta a Catena. No, no, ni siquiera le pregunta. Lo puedo probar, pero por favor, doctor, ¿cómo no? Bueno, fin de la historia, ya la imaginás. Fin de la historia es que casi lo corren por usar las uvas más especiales de la casa. No, porque lo quieren mucho, pero sí le dijeron, vaya preparando otro vino para su familia porque este va saliendo al mercado. Y por eso se llama apartado y empezamos a sacarlo en la cosecha, desde la cosecha de 1999 y ahora, bueno, vamos por la 2009 con algunos cambios y algunas inclusiones nuevas como este gran Malbec que estamos probando hoy. Un Malbec de tres zonas diferentes. Sabes que el Malbec es la cara emblemática argentina, una variedad que viene desde Francia, desde Cahors, donde encuentra su lugar. La cuna del Malbec es en Argentina y es una variedad muy plástica que dependiendo el terroir de donde lo cultivemos van a ser esas características. Y por eso en esta copa estamos combinando tres regiones vitivinícolas muy importantes de Mendoza, como es Malbec de Tupungato, Malbec de Altamira y Malbec de La Consulta. Todas dentro del Valle Uco, todos viñedos de altura y todos viñedos de zona fría. ¿Cuál es la diferencia entre el Malbec Tupungato y el Malbec de La Consulta? ¿Cómo cambia su exposición al sol? ¿Cómo es el viñedo? ¿Cómo es el terroir, por ejemplo? ¿Y qué nos va a aportar al vino? Ok, mira, en el Malbec de Tupungato estamos hablando de una altura promedio de 1.200, 1.300 metros, con mucha amplitud térmica, mucha insolación y donde los descriptores aromáticos más destacados van a ser las frutas. En cambio, en la consulta estamos hablando de menos altura, alrededor de los 1.000, 1.100 metros sobre el nivel del mar, pero con un clima un poco más frío. La tierra no tiene tanta piedra como puede tener en Tupungato nuestro terroir, son también suelos profundos y vamos a encontrar notas más eucaliptos, mentol, algo de orégano dando vueltas. ¿Orégano, efectivamente? Sí, sí, que lo tienes en la copa. Y si nos enfocamos en el Malbec de Altamira, que es el otro viñedo que compone este Assemblage, vamos a encontrar un viñedo más septentrional, mucho más frío, tiene mayores precipitaciones nivias que hacen que los vientos de esa región sean mucho más fríos. Y en la copa, como lo vemos reflejado, notas florales. Entonces acá tenemos la fruta de Tupungato, el orégano y las notas mentoladas de la consulta y algunas notas florales que provienen de Altamira. Percibo mucha madera, mucha canela, vainilla. Dieciocho meses de madera, roble francés nuevo, cien por ciento. Es un vino con mucha potencia, mucho cuerpo. En Argentina decimos que comemos este gran Malbec y lo acompañamos con bife de chorizo. Y luego, mira, lo dudó. ¿Viste que dudó? Así como que miró para abajo. ¿Tú viste alguna vez Light to Me, David? A ver, mira, la psicóloga. Pero no guiñe el ojo. No, pero para abajo, como decir, ching, voy a regarla con lo que estoy diciendo porque no traje el bife de chorizo, ni el lomo, ni la tapa. Bueno, lo bueno es que trajiste. Bueno, pero le vamos a poner una multa, ¿te parece? ¿Cómo no? Necesitamos de multa una botella para cada uno de los que estamos acá. Fíjate. Les voy a hacer una oferta mucho mejor. A ver. Tengo el bife, los alfajores y el choripán en Mendoza esperándolos. ¿Cuándo van? Pues nada más faltan los boletos de avión, el hospedaje. Uy, te has puesto muy pretencioso, Eddie. Oye, cuando uno tiene dos horas de programa, puede exigir. ¿Y qué crees? ¿No nos lo merecemos? Totalmente. El presidente de Ford en México, no la mueles, la psicoterapeuta. El presidente de Ford va a aportar la transportación. Claro, uno es lo suyo. Yo tengo, yo pongo mi know-how. Acá el presidente que ponga el suyo, la psicóloga, la paciencia. El director de arquitecto Aldayes. El estrés se baja con el viaje. ¿Verdad que sí? ¿Viste cómo lo hemos resuelto? Puede ser un Rally México-Mendoza. Ay, Felipe, ibas también, hombre. ¿Y cuánto vale esta botella? ¿Dónde la encontramos? Mira, esta es una nueva adquisición. El apartado que tenemos nosotros es el Grand Blend, que lo tenemos en la Europea, que lo tenemos en Palacio de Hierro, que lo tenemos en la Castellana. En todo este tipo de tiendas de alta gama. Esta es la nueva incorporación, el Grand Malbec. Está recién desempacado y estamos empezando a colocarlo en estos lugares. Vinum Veritas. Vinum Veritas. La empresa que distribuye, es tu empresa la que tú diriges. Es correcto. Que distribuye este vino con... Híjole, hermano. Pasa el tiempo y te ganan los... Oigo un ruido. Ah, ¿era un celular? Los aromas de cereza. Hasta el cacao. Te da un... Lo agitas y te da de nariz un... Tiene mucha complejidad y mucha potencia y es un vino que nos va entregando y hay que darle tiempo para que se vas abriendo. Muy sedoso. Muy sedoso. Es como un tato. Terzo. Sí. ¿Es el segundo o se toma? Como quieras. Así de plano. Bueno, pues lo untamos, lo tomamos y vamos a... Ya hay que ir a Argentina. Ya hablando en serio, ¿no? Sí. Ya hace tiempo. Ya. ¿Lo coordinamos? Cuando quiera. ¿Febrero, marzo es buena época? Febrero es mi cumpleaños, sí. Lo festejamos. Ah, no. Razón suficiente para ir a Argentina. El mío está en septiembre. O sea que a ver si te vas aplicando es el 6, ¿eh? Sí. Esperamos regalos. No tenemos inconveniente. Perfecto. Yo también cuando era chica al que no traía regalo no le abría. Eso. Pero yo sí les abro. Sí. Muchas gracias. Hola, Asensio. Y Felipe González, Noticias e Informe Vial.